Todo lo que debes conocer sobre los canchil. El ciervo ratón menor o canchil, Tragulus canchil, es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia de los tragúlidos. Es uno de los ungulados más pequeños conocidos, con un tamaño adulto de unos 45 centímetros y una masa corporal menor que 2.2 kilogramos. Sus grandes ojos y su nariz pequeña le otorgan aspecto de roedor, de ahí el nombre. El pelaje es principalmente de color marrón rojizo, con marcas blancas en el cuello, y las partes inferiores son pálidas. Los machos tienen pequeños caninos que sobresalen y, bajo la barbilla. El macho marca su territorio en la hembra con la secreción de una glándula que tienen en la mandíbula. Las crías maduran sexualmente a los 5 meses. Su periodo de gestación es de 140 a 155 días. Son herbívoros primitivos. Principalmente se alimentan de frutos, hojas y bayas.